Amigos de Carauta Digital, para muchos de ustedes es familiar este lugar. Me encuentro en un perro calintero aquí en Caracas y vamos a recorrer algunos de los lugares de esta ciudad para saber cuánto gastan las personas para comerse un perrito o una hamburguesa, la popular bala fría del venezolano. Acompáñenos. ¿Cuánto vale un perro calintero? Aquí vale 10 bolívares. ¿Cómo haces cuando te provoca comete un perro o una hamburguesa? ¿Cómo haces? Oye, aguantame porque yo ya sé, no tengo real. ¿Cambiaste la hamburguesa por qué? Por un pasticho. Una pasta, un espagueti por hamburguesa. No lo comería, ni aguantaría. Si tengo ganas, bueno, me aguanto y me llego a mi casa, como es mi casa. Es difícil, pues ya, te hace un gusto. ¿Qué? ¿Cada tres días, cuatro días? ¿Y hoy en día? No, mensual. ¿Cuánto cuesta la hamburguesa que te vas a comer? 38 mil. Eso es un sueldo mínimo, una hamburguesa. Los puestos de comida rápida no son lo mismo que antes. Tres o cuatro personas se ven de vez en cuando y el pedido es inferior a como lo hacían antes. En la mayoría de los lugares aceptan divisas internacionales, el efectivo más popular de la Venezuela de Nicolás Maduro. Porque si se la come la gente, más que todos los viernes o tipo quincena, pues. Anteriormente era casi todos los días, uno no esperaba la quincena. Era todos los días. Comerse la popular bala fría en la Venezuela de hoy se ha convertido en un lujo total. Muchos aguantan las ganas y esperan llegar hasta sus casas, otros apuestan por el trueque de alimentos. Así no hay quien viva. En Caracas, Venezuela, Kervin García, Manilo, Caraota Digital. Caraota Digital, directo al grano.